Toda noche bella ki Yo se que lo estas loca por como te toco Sé que no te vas, sin ti yo me vuelvo loco Ya estamos en la pared, perreando te lo paré Eso es lo malo y lo rico del piel, con piel, con piel, con piel ¿Quiere que le pongan reggaeton del viejo? Los culos pa'l piso, como pa' los tiempos Ñejo Una nota loca que nunca la dejo, ese culo, ese cabrón se te nota este lejos Pongo la botella, luego te pongo un chifo Y siéntate aquí, equipo, tenerte uno del king Ya te sentí a ti, talla tu fonda en mi jean Es que tú eres así, que loquera, no hay salida Tú doy a tomar la chela, pero tú dame saliva Yo no estoy reto en bolsa, pero sí te vengo Sopando el popote, bico el flow, el booty, el porte Y la que pueda, que soporte No te me acerques, si no traes el flow, me malón Yo no quiero nada serio, yo quiero Yo sé que tú eres coqueta, ese culo es de otro planeta Pégale un chupón a la paleta, tú estás riquísima Mami, yo te quiero completa, pa' mamarte chocha culo y te duele Bien malcriada, bien puti, tú estás beauty Yo te dejo manchado el cuti Mami, se te nota con la hiela, le dicen la bratty puti Que rico tú tienes el booty, le dicen la bratty puti 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 puti, puti 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 ¿Qué le dicen la bratty puti? Puti 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 Soy tu papi chacaloso, pelicoso, la sensación, el niño maravilloso Lo que me ponga, se me va asombroso, y cada día yo me pongo más hermoso Yo soy tu mami chacalosa, pelicosa, la sensación, la niña maravillosa Lo que me ponga, me veo asombrosa, y cada día yo me pongo más hermosa Me pongo lipilos, le bailo reggaeton, me rosa el pantó, ya lo vio y le gustó Paquero, 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 vaquero, paquero, vaquero, 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 vaquero Para el party, bajo con un conjunto rosa, pink, bailando se ve fabulosa Mami, yo soy caldo, si tú eres bien caldoza Toma, gata celosa Go, 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 oh, oh, oh Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na You know Los capos están ready La mami están ready En la calle están ready Yeah, yeah, están ready Los barrios están ready One, two, get ready, come on Ella tiene una escopeta Con la escopeta tira Al que le habla bonito Y al que el coche no la mira Tiene un par de tetas Que la amiga le envidia Pero si ella te envidia El chile mami no es tu amiga Ella tiene una escopeta Con la escopeta tira Al que le habla bonito Y al que el coche no la mira Tiene un par de tetas Que la amiga le envidia Pero si ella te envidia El chile mami no es tu amiga Mami no es tu amiga Ella no es tu amiga Ella le da cintura, 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 cintura Ella le da cintura 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 Dale Ella le da cintura 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 Dale Ella le da cintura 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 Dale Me está llamando un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar Ella es balda Chiquitita Qué bonita te queda La veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Esa balda Chiquitita Ay qué bonita te queda Yo la veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Se culo Pone a los demás inseguros Ella misma desconfigura Claro sensual La calla y la finura Tiendo que ella no disimula Papá la calla Se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Surry heavy Voy al jacuzzi con una espuma Chingando escuchando A po' eso No estoy que te parto Y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un pinda de semana Y la cuatro Dani flow El bellaco Si Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Vito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria Cachín chín chín Mi mamazota prende el blunt Te hago el ron toron tontón El estilo chacalón De México el reggaeton Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc Que me adelanto el mentón A mi se factura gacho No me voy pa' el cabacho Yo sé que tú quieres verme en el soto bacho Tira no me engancho Pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro Si vengo con el montaje Conte el montaje Papi Si ven lo que quieres Escuchas tú lo mueven Y tú quieres detrás Chory Chory Ya sonan Ya sonan Ya sonan Matillas son el amor 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 No me importa que usted se ama y donde yo Hoy me quiero en mi cámara Digo para interpretar mi intención Que te lo boto la canela Por eso habito a veces el amor Hoy te quiero en mi cámara Si yo te lo boto la canela Te lo boto la canela No me importa que usted se ama y donde yo Pero me muita gente cantaba Zatísima Si tu trucs da Pueba de culo 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 Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y fue, hasta la mañana Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y fue, hasta la mañana Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Plata no maduro, plata no verte, que es lo que quiere esa nena Hombre blanco, hombre negro, 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 negro ¡Suscríbete al canal! Pasche, pasche, pasche Pasche, pasche, pasche Ella me dice, papi yo estas loco, nos conocimos bailando, nos pegamos poco a poco, escuchando reggaeton, escritándoles a oco, medio pa'l sistema, pégate, 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 pégate Ella me dice, papi yo estas loco, nos conocimos bailando, nos pegamos poco a poco, escuchando reggaeton, escritándoles a oco, medio pa'l sistema, pégate, 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 pégate What the fuck All night All day All night All day All night All day All night What the fuck What the fuck Bop, 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 siнь... Bop, 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 bop ! Bop, 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 bop... Bop, 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 bop... Bop, bop, bop... Oooo... Wanna sleep back as mine? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!